Para empezar el día Buenos días, miércoles 26 de abril, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC En lo que fue un encuentro donde hubo muchas acusaciones pero sin debate los seis candidatos a la gubernatura por el Estado de México presentaron sus propuestas en materia de seguridad, combate a la corrupción y desarrollo social Delfina Gómez fue señalada de quitar 10% de la quincena a los trabajadores Del Mazo fue vinculado con las empresas constructoras OHL e IGA Vázquez Mota fue cuestionada sobre el destino de los mil millones de pesos para migrantes El petista Oscar González se comprometió a meter a la cárcel a Herubiel Ávila y la independiente Teresa Castel arremetió contra los partidos políticos Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó un exhorto a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para investigar la posible comisión de delitos cometidos por militantes de Morena y su presidente Andrés Manuel López Obrador Esto luego de que se diera a conocer un video en el que Eva Cadena, ahora excandidata de Morena a una alcaldía de Veracruz recibiera medio millón de pesos para hacerlos llegar al líder nacional de su partido En un escrito dirigido a las autoridades penitenciarias guatemaltecas, Javier Duarte solicitó que le permitan hacer deporte salir al patio con los demás internos para relacionarse con ellos y que se le trate con igualdad como lo establece la Constitución local y los convenios internacionales El Servicio de Administración Tributaria ha devuelto hasta el momento 10.440 millones de pesos a 1.300.000 contribuyentes que cumplieron en tiempo y forma con su declaración anual El SAT precisó que a cada uno de estos contribuyentes con saldo a favor del impuesto sobre la renta se les devolvió en promedio casi 8.000 pesos El excandidato presidencial y senador republicano por Texas, Ted Cruz, presentó al Senado una iniciativa para costear la construcción del muro fronterizo de Estados Unidos con México Pidió autorizar al gobierno norteamericano expropiar bienes al narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán y otros capos de la droga por más de 14.000 millones de dólares para lograr los objetivos de seguridad fronteriza establecidos por el presidente Donald Trump Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!